Hola amigos de Locos por el Car Audio, en esta ocasión estamos en la ciudad de Puebla visitando el taller de instalación Dr. Zone Ahorita vamos a hablar con Diego, el instalador, para que nos platique un poco de los trabajos que está realizando ¿Qué tal amigos? En esta ocasión les presentamos un Golf Sport Wagon En este carro le instalamos un par de Superbuffers, dos empujadas de la marca Genius Componente de tres vías de la marca Helix Procesador Helix Mini, amplificador Excelsus para el componente de tres vías Y en la parte de la frontal de la novedad principal tenemos un Stereo Pioneer de la serie Z Ok, ahora vamos más adentro de este taller para ver que otros autos ha estado trabajando Por acá tenemos un Kia Soul de Tlaxcala, del Team Tlaxcala Le rediseñamos totalmente la fabricación que tenía de otra instalación pasada Cuenta con un par de bajos de 12 pulgadas Genius de la serie Competition Medios Veima de 6 y media, medios Veima de 8 pulgadas Twitter, Twitter Driver En la parte de enfrente también le hicimos una fabricación en el frente Cuenta con unidad principal Pioneer de la serie Z Y como pueden ver también tiene componentes tipo Open Show en las puertas en el lugar original Ok amigos como ven este tipo de trabajos que está realizando Diego actualmente aquí en la ciudad de Puebla Más adelante vamos a hacer otros videos ya para que nos hablen un poquito más de todo el detallado que ha hecho En estos vehículos sobre todo el trabajo de fabricación En estos vehículos sobre todo el trabajo de fabricación Quiere algo muy sobrio Y si te das cuenta lo que estamos haciendo es proteger los vehículos Para que no tengamos ningún percance Y algún problema con Si eso es importante de repente que Cuando entra un carro a taller Luego sale con algunos Raspaduras o algunos detalles por ahí Es muy bueno que Que cuides así los vehículos para un mejor servicio también para los clientes ¿No? Y a este que le vas a hacer aquí en la ratonera a este bucho Se le va a poner un par de cocinas 6x9 de la marca Kiker Un subwoofer de 12 de la marca Kiker también Ahorita está en obra negra De hecho también el dueño me pidió una unidad principal De la nueva generación De las que quedan flotando Las pantallas que quedan flotando Que viene siendo de 9 pulgadas Se le va a instalar Igual Pioneer de la serie Z Padrísimo Ojalá y luego pudiéramos venir para Hacerle un video a este buchito cuando lo termines Ahorita está en obra negra Y aquí estás trabajando unos paneles para otro vehículo ¿verdad? Bueno este es un cajón Ya vamos en un 80% Son dos cajones Uno va a quedar fijo Este se va a poder quitar y poner Este se va para un Jetta que tenemos allá también tapado Y esta es la plantilla que hicimos de la parte de atrás del bucho Igual trabajamos con muchas de las veces con plantillas Para que quede un trabajo mejor y sea más exacto Ok para la gente que te quiera visitar aquí en tu taller ¿Cuál sería la dirección para la gente de aquí de Puebla? Para que se ubique en donde está el taller de Dr. Song Ok estamos en Es Diagonal Defensores de la República Número 224 Colonia Maestro Federal Puebla Puebla ¿Horarios? 9 de la mañana 9 de la mañana 7 o a veces hasta las 12 1 de la mañana De hecho por ahí tenemos tu Facebook Lo vamos a poner en la En los comentarios de este video Para que quien te quiera visitar también por Facebook Ahí te puedan hacer alguna consulta Generalmente viene gente de Tlaxcala que te queda súper cerca Y de aquí de la ciudad de Puebla ¿De dónde más han venido carros para que les hagas algún trabajo? Este... Pues bueno ahorita por el momento solamente en Tlaxcala Tlaxcala y Puebla Que será de Atlixco También tengo clientes de Atlixco Está como a media hora 25 minutos ¿Marcas manejas todas verdad? Eh... Se podrá decir que si tengo no exactamente todas Pero si manejamos este... Bueno lo que es Carbon Ya te diste cuenta Helix Eh... Manejamos Hertz Banda Veima Genius El distribuidor para Puebla de Genius Eh... Que otra marca ya sabes Clásico Sony, Pioneer, Kingwood Son las marcas que más manejamos Oye me llamó la atención el trabajo que hiciste Para la instalación del estéreo del Soul Le decías que el frente era un poquito caro Y lo que hiciste tu fue una adaptación Le fabricaste el frente prácticamente Fue fabricar el frente Si se fabricó el frente Y... Se pintó el color de la carrocería Luce súper bien Vamos a echarle otra vez un ojito Porque... Ahí... Esa consola de... Este Soul Vean el trabajo que realizaron Está súper bien integrado Este es el tipo de trabajo que se hacen aquí en el taller del Dr. Soul Está en la ciudad de Puebla Si lo quieren visitar Aquí Diego con mucho gusto los va a atender O sea si quieres ver el detalle de las letras ¿Cuál? Este de la Diabla Qué esACK Así está como en 3D Tiene inovilación Ahora prendo la barra quitándose Viste el detalle de la colita también? Vean ahí la camioneta se llama La Diabla o así la conocen Y vean el trabajo Que realizó Diego Con las letras Están prácticamente hechas a mano Y con el router Y el detalle de la colita Aquí está el Yetal que le están fabricando La caja acústica Que vimos allá en la mesa Aquí está la vitrina Con varios productos Ya para instalar Puedes venir y echarle un ojo a todos los productos Que tienen aquí En el taller de Dr. Song Ahí está amigos de Locos por el Claudio Si son de la ciudad de Puebla Tlaxcala O otras ciudades aquí cercanas Pueden visitar a Diego Vean es súper importante El cuidado de los vehículos Su mesa de trabajo Bueno Diego pues muchas gracias Por recibirnos aquí en tu taller Y esperamos vernos en eventos Porque también te gusta competir En SPL Open Show Dejé de competir en SPL Solamente estuve como a dos o tres eventos El año pasado Y este De hecho El año que viene Ya empezamos con nuestro nuevo proyecto En un Chevy que tenemos Para ya regresar a competir ¿SPL o Open Show? Open Show El año pasado Arme un proyecto muy diferente A como se Bueno Se instala o se fabrica aquí en México Como que a la gente No le gustó del todo Entonces ahora vamos Con un estilo casi similar A lo que Que trae la Diabla Que trae la Diabla Exacto Excelente Bueno amigos Pues Esperamos que les haya gustado este video Y hasta la próxima